No, no hagas caso al ángel, yo, yo soy tu conciencia Y sabes lo que quiero, toda la noche, toda la noche Mueve tu cuerpo, sabes cómo hacerlo, esa cintura, vámonos pa' adentro Mamacita en la pista bailando, nena ya sabes pa' arriba y pa' abajo Un huevo roto con tu feeling, con tu feeling A punto, a punto de hacer que no te lo olvides Un huevo roto con tu feeling, con tu feeling A punto, a punto de hacer que no te lo olvides Bebe de mi sed tal vez, te guste mi sabor a miel Sabes lo que quiero, sexo en el coche, sexo esta noche Con tu feeling, muévete Con tu feeling, muévete Con tu feeling, muévete Con tu feeling Mueve tu cuerpo, sabes cómo hacerlo, esa cintura, vámonos pa' adentro Mamacita en la pista bailando, nena ya sabes pa' arriba y pa' abajo Un huevo roto con tu feeling, con tu feeling A punto, a punto de hacer que no te lo olvides Un huevo roto con tu feeling, con tu feeling Un huevo roto con tu feeling, con tu feeling A punto, a punto de hacer que no te lo olvides Un huevo roto con tu feeling, con tu feeling Me vuelvo roto con tu film, con tu film, a punto, a punto de hacer que nunca lo olvides. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.